Tengo migraña con aura. ¿Esto es más grave o no? Bueno, más grave puede llegar a ser más discapacitante, porque si una persona está conduciendo, por ejemplo, que a veces te lo explican, y tiene un episodio de pérdida de visión y tal, pues también es verdad que discapacidad. También una crisis sin aura, un ataque de migraña sin aura con un dolor intenso, también puede ser muy discapacitante. Pero en cuanto... No es que sea más grave. Yo creo que es distinta. Entonces, el aura... ¿No? Decir qué es el aura. Bueno, el aura es una sintomatología, neurología, son unos síntomas diferentes al dolor, que aparecen antes de la fase del dolor, que duran habitualmente desde unos 15 a 30 minutos y siempre en menos de una hora, cada uno de los síntomas que puede formar el aura, que ahora os vamos a comentar, y que no puede ser cualquier sintomatología. Los síntomas más frecuentes de la aura son los visuales, normalmente son como pequeños flashes, o bien distorsión del campo visual, o bien déficit del campo visual. Puede ser también sensitiva, normalmente son unos hormigueos a nivel de la mano, cara, lengua... Puede ser trastornos del lenguaje y pérdida de fuerza es ya muy, muy rara, y sobre todo en casos familiares. Hay algún otro tipo de aura menos frecuente, pero vamos, estos son los fundamentales. Y normalmente suele haber esta progresión, cuando la más frecuente es la aura visual, y cuando hay una aura sensitiva, normalmente suele ser, en primer lugar la visual, después sensitiva, después lenguaje. Bueno, lo importante es tener presente la duración de cada uno de estos síntomas y de que cada uno de ellos no puede ser superior a 60 minutos. Yo creo que el mensaje es, si es más de 60 minutos, entonces sí que consultaría al médico. Si no, pues en principio, y más si ya lo ha tenido otras veces, pues ya se reconoce que es una aura y no hay que hacer más. Y bueno, yo creo que la pregunta es, más grave no, pero bueno, tiene estos matices que hemos comentado.